El placer de tener visitas, invitados internacionales en la pantalla de Quiro Música en el idioma. Joel y Randy, bienvenidos a Código Urbano. Chicos, uno es de Orlando, otro es de Puerto Rico. ¿Cómo están? Bienvenidos. Saludos a todos. Allá en Argentina, la gente de Código, gracias por recibirnos siempre. Un placer, la verdad que un placer. Muy contento de tenerlos acá. Yo por primera vez hablando con ustedes, así que de verdad muy feliz con eso. Joel, te vemos arriba del auto. ¿Dónde estás, hermano? Estoy, estaba corriendo para llegar a mi casa, pero pensé que más vale la vida y mejor me detuve en un lugar a hacer la entrevista en vez de ir con tanta prisa, para poderlo atender con calma. Estamos en el carro, pero es la misma tensión, mejor. Perfecto, perfecto, me gusta. ¿Dónde estabas yendo? ¿Cómo? ¿A dónde estabas yendo? ¿Dónde te encontró? No, yo iba de camino para mi casa, pero no me dio tiempo de llegar, por eso me detuve en el camino. Perfecto, entonces. Visita perfecto. Randy, ¿dónde te encontró? Yo estoy acá en mi base, en la Florida. Bien. Acá estoy en mi estudio. ¿Cómo se acomodaron con la cuarentena? ¿Dónde los encontró? ¿Se pudieron juntar en algún momento? ¿O siempre trabajaron a distancia? No, en el tiempo de la cuarentena nosotros lo aprovechamos para grabar el nuevo álbum. Bien. Fue un tiempo que, como nos mandaron a estar encerrados, pues nosotros básicamente utilizamos el tiempo para encerrarnos, pero en el estudio de grabación. Así que, pues, por lo menos dentro de todas las cosas negativas de esta pandemia y del encierro, pues podemos sacar algo positivo y fue que pudimos encerrarnos a grabar el álbum. Pero, digo, ¿trabajando juntos o por separado? Digo, ¿se encontraron? Sí, juntos, sí. Ah, espectacular. Espectacular. Vive el perreo. Estamos muy contentos por eso. Los felicitamos. Cuarto, va a dar un estudio. Háblenme un poquito de esto de decretar el Día Internacional del Perreo. Como, ¿por qué el 7 de agosto? ¿Por qué ustedes se animan a decretar esto? Bueno, pues, yo creo que somos los únicos ahora mismo destinados a poder lograr hacer eso el Día Nacional del Perreo. Además de que, pues, estamos celebrando la salida del disco más extravagante que existe. Hace muchos años que no se hacía un disco así de ese tipo de reggaetón con ese playlist que hicimos. Nos fuimos bien fuertes en cuanto a la consistencia del álbum. Lo único lindo que ves es Anaranjado y La Cuarentena, que es lo único comercial que hay, pero todo el disco es Perreo, Perreo. Ese día nace nuestro proyecto, ¿me entiendes? Que todo el mundo siempre nos vio como el dúo más reggaetonero que existe y más perreador de Puerto Rico. Queda en nuestras manos a hacerlo. Y vamos a sacarle todo el provecho y estamos tratando de que ese día nos lo pongan en el calendario como un día normal, un día festivo, ¿me entiendes? El día nacional del Perreo, ¿me entiendes? Y que ese día, pues, se celebre eso y que ese día haya algo especial en cuanto a la cultura de nosotros, ¿me entiendes? Eso es algo ya de nosotros, bien cultural, que próximamente empezamos así y vamos a taparando a la gente poco a poco, ¿me entiendes? Desde aquí a 10 años, ¿quién, quién, quién? Va a haber un evento, o menos, un evento grandísimo del Día del Perreo, del Día Nacional del Perreo, ¿me entiendes de eso? Un concierto de un weekend con todos los artistas del reggaetón y todo eso. Hacia ahí es que va, en eso se puede convertir próximamente, ¿me entiendes? Estaría bueno que todos los años para esta fecha podamos lanzar, aunque sea así, una canción nueva, todos los años en esta fecha, y que podamos hacer esto una serie, por ejemplo, que pasen 10, 15 años y nosotros ahí siempre haciendo un lanzamiento en esa fecha. Sería bueno porque en el futuro la gente diría, wow, ¿te recuerdas cuando Joel y Randy celebraban el Día Internacional del Perreo, que siempre salían con un perreo nuevo en esa fecha? Sería algo bueno, interesante. Y espectacular, sería seguir haciendo historia por parte de ustedes, y hablabas de que se genere una semana de festividades, ¿por qué no que suceda como en el 2015 que explotaron el Coliseo de Puerto Rico, o no? Sí, claro, claro. Exactamente. Nosotros, gracias a Dios, hemos sabido hacer música que ha sido del gusto de la gente de la calle, y también de la gente que consume la música comercial. Entonces eso nos ha dado paso a nosotros poder hacer estos eventos como el Choliseo, que en Puerto Rico para nosotros es la plaza más grande. Y a través de toda Latinoamérica, no solamente el Choliseo en Puerto Rico, en las plazas de toro que hemos hecho en Colombia, y en Perú, que hemos estado entre más de 60.000 personas, en Chile, que son sus vecinos. De hecho, en Argentina hicimos el Luna Park. Me gusta porque ustedes siguen apostando al dueto. Digo, en una época donde si bien tuvieron ustedes un momento, 2009, 2015 también, que intentaron lanzar sus proyectos individuales, pero siguen apostando al dueto cuando ya casi no se ven, salvo por ahí, no sé, Zion y Lennox. ¿Es consciente de esta apuesta? Sí, pues por eso que estamos diciendo, que estamos aquí con la cara de la hechuda de nosotros, ¿sabes? Siguiendo impulsando esto, ¿me entiendes? Nosotros siempre hemos tenido fe en esta música, aunque sea que empezó con gente de bajos recursos, hablando cosas de la calle y todo eso, un poco fuerte, pero como quiera fuimos con nuestra bandera, nuestra cara, de que sí, esto está cabrón, esto es seguro, esto es lo que yo quiero, esto es lo que quiere mi gente, esto tiene potencial para seguir acaparando gente, y esa mentalidad de nosotros siempre estuvo ahí, no me importa, ¿sabes? No nos daba vergüenza, no nos daba bochorno, ¿sabes? No nos abochornamos de lo que somos nosotros. Tal vez en parte sí, en un momento, pero de momento la gente y el público nos dio la confianza y nosotros nos debemos a la calle. Si nosotros hubiéramos sido otros hace muchos años, yo hubiera dejado de cantar cosas de la calle y me hubiera ido a cantar con Juan Gabrielo, ¿entiendes? Con Luis Miguel, Luis Fonsi, y la misma gente, el negocio, te cambia la forma tuya de ser. De momento te confundes y todo, y te hace ser el negocio una persona que tú no eres. Y eso significa fracaso. Tenemos que estar seguros de nosotros, y si metimos el pie en el bote, de hace 20 años, tenemos que seguir con los pies en el bote, porque si nos salimos, lo coge otro y se jode esto, ¿no entiendes? Nosotros debemos estar en las manos de nosotros. Esta responsabilidad, aunque la gente no lo ve así, esto sí ya es una cultura y somos responsables del movimiento y hacia dónde va. Yo me siento que ya ha aportado demasiado el género. En la cuestión comercial y en la cuestión de underground, de jodedera y gozadera, los dos güeyes, pues yo también tengo mi milaude, yo amo la música, mi grupo favorito es Cultura Profética, ahí en Argentina cuando salió la canción con Solo Por Ti, ¿sabes? Yo me he podido dedicar a eso, yo me puedo dedicar a eso, pero pues yo sentía que no era el momento todavía, que había que seguir impulsando el género y había que seguir metiendo manos con eso, que sí, había una posibilidad muy grande de que fuera exitoso. Y aquí estamos. Esa es nuestra apuesta, y esta es nuestra apuesta al género, ¿me entiendes? Gracias. 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 Gracias.